Música Pues no tanto porque apenas conseguí trabajo Hay veces que sí y veces que no, como todos Por el hecho de estar vivo, yo creo que por eso Y por las oportunidades que me da la vida y estoy comiendo helado Porque tengo todo, tengo mi familia, tengo mi trabajo, tengo salud Sí, estoy bien, muy bien Porque me amo La única obligación del hombre que tiene en el mundo es amarse Y esa es la felicidad Hacer lo que uno quiere, estar donde uno necesita estar Y vivir con quien uno quiera, esa es la felicidad Bien dicen que no es ser feliz deseando tener riqueza monetaria Sino ser feliz con lo que uno tiene Soy feliz porque tengo a mi familia Y estoy en paso de lograr cosas profesionales importantes Pues porque hay que ser felices en la vida, no hay que estar tristes Porque me siento feliz, vivo feliz, por eso Por todo, pues creo que es ilógico Bueno, pues tenemos todo, nada más que no nos damos cuenta Tienes todo Feliz con mi familia, mis amigos, mi trabajo Porque tengo salud y a mi familia Pues porque soy feliz, yo creo que eso es un estado que uno decide ser Porque tengo familia, porque me siento conforme con mi trabajo, con mi plan de vida Realizada, sí, a gusto Pues por mi familia, porque estoy con mi familia Porque estoy a gusto, tengo una vida muy equitativa, entonces me gusta mucho Pues porque tengo una familia, tengo un trabajo, tengo salud Porque igual tengo trabajo, familia, amigos que me quieren igual Y feliz, feliz y sí soy Porque a mis 23 años, los logros que yo he, o personalmente yo he hecho La verdad me siento muy satisfecho con todo lo que yo he hecho hasta el momento Sobrellevar los problemas y aparte, digamos, ser más humanos con nuestros semejantes Para no tener problemas Como tal, yo creo que hay que vivir la vida como es y ya Ser plenos y vivir lo que uno, Dios te da día con día, nada más Hay que siempre perseguir lo que uno está soñando Y ya con eso tiene las llaves para la felicidad Ser feliz con lo que uno tiene Muchas veces deseamos tener más De lo que uno tiene, ¿no? Yo creo que, no, todo está en uno Como buscarse, ¿no? A uno mismo y pues todo está en uno, la verdad Pues no, no es ser lo que uno es Ser feliz y estar en tranquilidad con las personas que nos rodean Pues solamente no sé Aceptar como somos, lo que tenemos Con eso es suficiente Pues tiene que encontrar satisfacciones y emociones en él mismo Piensa siempre en lograr tus propósitos Y eso te va a llenar de felicidad, de plenitud Depende de cada persona, buscar la felicidad Pues estar a gusto con uno mismo Creo que es lo más importante Pues no la fórmula cada quien se la hace, ¿no? Pues está en cada persona, ¿eh? Está en cada persona porque... ¿Qué se llama? Porque igual cada quien puede ser feliz de su manera Igual alguna vez, no sé Que le haga feliz, no sé Que estar haciendo algo O ahí con alguien al lado Tienes que tener como un deseo personal O un objetivo para poder lograrlo Obviamente alcanzar ese objetivo Pues tiene sus costos, ¿no? La dificultad Pero al momento en que lo alcanzas Es algo muy satisfactorio, la verdad